Vamos a hacer una ruta en coche de 15 días, en el que partiremos desde La Habana. El puerto de La Habana servía como eje de intercambio de bienes. Y ahora cogemos las maletas porque nos vamos en coche. Esa cuba auténtica que la gente no suele ver. Muchas gracias, Anjo y Cuba, que son los que se han encargado de toda la organización. Bueno, hemos salido ya de La Habana y hoy vamos a ir hacia Cienfuegos y para eso vamos a hacerlo por Bahía de Cochinos. Ahora para ir primero en Playa Larga, una playa que yo recuerdo preciosa, típica estampa que es el Caribe cubano. Y luego vamos a intentar parar en Playa Girón y ir viendo toda la zona de chules turquesa de Bahía de Cochinos. Para conocer sitios como este, precisamente es por lo que nos hemos aventurado a coger el coche y hacer una ruta. Esta playa de aquí se llama Playa Larga, probablemente la playa más famosa de lo que se conoce como el Caribe cubano. Y es que la parte sur de la isla es la que está bañada por el mar Caribe. Y fijaros que sitio más espectacular, todo lleno de palmeras, naturaleza y agua absolutamente transparente. Y fijaros como el Staraguay transparente. Es espectacular. Es el sitio más bonito, eh. ¡Sabroso! Bueno, que os gusta el buceo, toda esta zona de Bahía de Cochinos es espectacular, la mejor de Cuba para tema de snorkel y buceo. Hay más zonas, pero esta es especialmente bonita. A ver, sí que es verdad que mi interior viaje fue hace 14 años, pero sí que veo muchos cambios, especialmente en esta zona a nivel hostelero. Hay muchísima oferta que antes no había, y muchos complejos cerca de la playa, que me parece un lugar ideal para desconectar. Te vienes aquí, tienes tu cabañita justo al lado del mar, pero esto no existía. Esto ha cambiado completamente a lo que yo recuerdo. Luego, si tenemos suerte, hay una zona donde suelen bajar cangrejos, pero se pone la carretera llena de cangrejos para aparearse y toda esta historia. Bajaban por aquí, por esta carretera, y todo esto queda completamente lleno de cangrejos pisados o pasando, vamos, y todos se llevan al agua. Mira qué agua más maravillosa. Luego, cuando tenéis una imagen idealizada del Caribe, estampa típica de palmeras y agua turquesa, es esta. No es exagerado, no hay filtros, es así. Miradlo, os explico. Todo esto es una bahía que va desde donde hemos estado en Playa Larga, la Playa Girón, que un poco está en esta zona de aquí al final de todo. Y aquello que veis al fondo es la cenada de zapatos, todo aquello. Este agua yo creo que es la más bonita que he visto yo en el Caribe absoluto, pero en el Caribe, bueno, desde luego que sí. No, es que ahí se ven los corales, tío. Además hay varios tipos, es brutal el color, eh. Y mirad, estos son los restos, aquí hay restos de cangrejos. De los que os hablaba antes, Isaac, mirad, es que están aquí, aquí hay. Estos cangrejos salen por aquí, salen por zonas como esa, que hay una zona más baja, y desde ahí se mete en la carretera. Ahí hemos dejado el coche. Aquí hay un cangrejo entero, evidentemente fosilizado. Bueno, usted señor murió hace mucho tiempo, pero... Este se quedaría en la sombra y hasta otra. Bahía de Cochinos es probablemente el mayor icono que tiene Cuba del triunfo de la revolución sobre el imperialismo colonial. Y se siente nada más acercarse por los carteles conmemorativos que recuerdan lo que ahí sucedió. Tras el triunfo de Fidel Castro, Estados Unidos organizó una ofensiva armada para retomar el control que tenía de la isla de cuando Batista era el presidente. Para ello emplearon 8 bombarderos y más de 1.300 exiliados cubanos fuertemente armados. El plan era atacar por Bahía de Cochinos desde Playa Girón. Tras desembarcar y tomar la playa, el ejército cubano consiguió contener el avance norteamericano hasta detenerlo por completo y obligarles a replegarse y marcharse. Esto hizo que se terminara de instaurar el nuevo régimen y pasara Bahía de Cochinos a ser el símbolo de la derrota de los estadounidenses y del imperialismo. El principio de la ansiedad independencia que tantos años llevaban persiguiendo desde la llegada del imperio español más de 400 años antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sinfuegos es sin duda una de las ciudades más coloridas y más bonitas de Cuba. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por construir el primer ejemplo de conjunto arquitectónico que era representativo de las ideas de modernidad y orden que se desarrollaba en América Latina en el siglo XIX. Hay varios sitios imprescindibles que hay que visitar. El primero sería el Parque José Martí, que es donde se encuentra la Catedral de la Ciudad, que es muy curiosa porque tiene dos torres y una de ellas es más baja que la otra. O el edificio del Poder Popular Provincial. Otro de los sitios sería la calle 37 o más conocida popularmente como el Paseo del Prado. Este nombre viene porque la construcción está inspirada en el popular Paseo del Prado de Madrid, pero no el Paseo del Prado de Madrid que vemos a día de hoy, sino el que había originalmente. También habría que visitar Punta Gorda, donde se encontraban las primeras poblaciones de nativos. Y por supuesto el malecón que une Punta Gorda con el resto de la ciudad y donde se ve uno de los atardeceros más bonitos de toda Cuba. Y después de haber visitado Cienfuegos, nos vamos a ver un poquito de la espectacular naturaleza que tiene Cuba. Nos hemos metido ya por carreteras secundarias y nos estamos metiendo en plena naturaleza. Estamos yendo a Tope de Collantes, que es uno de los parques naturales más especiales que tiene Cuba. Y vamos a una nueva atracción muy especial, que es una imprescindible, que se llama El Nicho. El Nicho es una ruta de senderos que comunica hojas de agua, cascadas y escenarios como estos que estamos viviendo. ¡Buenos días! Vale, pues hemos dejado el coche en el parking, porque hay una especie de parking y luego hay una caseta donde te cobran la entrada. Los precios hay que pagarlos en euros, son 10 euros por persona. Y es un sendero que al parecer está muy bien marcado, así que vamos a ir viendo y a ver qué nos encontramos. ¡Vamos! Además te van señalizando, no lo habíamos visto, te van señalizando a dame los árboles. Mira qué bicho de árboles. Y luego va a caer una cervecita, ¿no? Un puentecito, ¿no? Oye, pues está ancho. Está espacioso. ¡Ostras, qué bonito, tío! ¡Mira qué color! ¡Qué pasada! Vamos a seguir, porque hay varias pozas, varios saltos, cascadas. Otro puente de estos muy seguros. Bueno, pues ya estamos, así que nos vamos a cambiar y nos vamos a meter. ¡Vamos a meter! Si hay que resumir, el tema es impresionante. Espectacular, qué sitio más bonito. Y encima hemos tenido la suerte de que no había nadie. Que lo hemos tenido para nosotros solos. Pocos momentos va a haber mejores para visitarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es tomarnos una cervecita para celebrarlo. Porque quedan muchísimos sitios que ver. Esto solo acaba de empezar. Su estado de conservación a día de hoy se puede considerar un auténtico milagro. No es fácil de atacar ni de encontrar si no la conocías. Una manera de ver todo esto es a través de los adoquines del suelo. Solo lo has visto 28, 29 veces. ¿En serio? Por ahí anda. Vaya, me siento hasta emocionado. Bueno, pues resulta que para pagar aquí, jaleo. Porque, claro, no puedes pagar con las monedas cubanas aquí. Estábamos intentando calcular cuánto nos ha costado. Este es mango moro, papaya, mango vicocuelo, mango reina México.